Yuneski, Maya y Raúl Valdés, dos lanzadores de larga data de Cuba para el mundo mostrando su calidad en el picheo. Un saludo especial para todo el mundo, Maya y Raúl. Un saludo, saludos, hoy estamos. Miren, ya República Dominicana clasificado, un partido hoy que definiría posicionamiento. El dirigente ya ha hablado de que Raúl estaría en un eventual final y que Maya estaría dispuesto a relevar. Háblenme de la salud, tomando en cuenta que aunque son lanzadores probados, han lanzado bastante durante todo el invierno. Sí, estamos preparados para darlo todo por la República Dominicana. Seguimos preparando y en el caso mío, si me necesitan con el pimpén o donde me necesiten, ahí voy a tratar de hacer mi trabajo y aportar mi granito de arena para tener la victoria. Raúl. No, estamos bien. Después que lanzé, seguimos preparando y sabes, para lo que sea, para si es el juego, tratar de dar lo mejor posible, tratar de lograr la victoria y darle triunfo a la República Dominicana. Y nada, salir a dar el 100% del terreno. Muchos muchachos jóvenes, de hecho, cuando revisamos los rosters nos damos cuenta de jugadores que incluso fueron firmados el año pasado en el caso de Puerto Rico. ¿Qué ponderación le dan estos dos veteranos a la calidad que viene a la Serie del Caribe? No, no, hay buena calidad. Hay buenos, o sea, hay muchos novatos, pero que se le ve la despotencia que tienen. Y está muy contento, muy contento. Y estar nuevamente con Raúl aquí en la Serie del Caribe, es verdad que me siento feliz. Bueno, ya Raúl habló bastante de lo que le gusta comer mayo. Me gustaría saber qué le gusta comer al guerrero, qué come un guerrero. Bueno, Raúl dijo que en su casa no faltaban las bichuelas y las cambias de color. En mi casa no puede faltar el moro o el duro. Es lo que me gusta, me gusta el guisado también, así que, y el arroz de diario. ¿Y los mallitas, les gusta también? Sí, los mallitas también les gusta. Yo pienso que, como dicen aquí, ya están aplatados. Bueno, pues un saludo especial ahí a República Dominicana. Muy contento, muy contento de lo que estamos viendo. Es verdad que el apoyo, el público está viniendo a apoyar a su equipo. Y eso nos da fuerza a nosotros, ¿no? O sea, nos sentimos bien acogidos, bien respaldados con ese público ahí, poniendo presión. Y disfrutándose cada carrera, cada batazo, cada strike, cada dado. Es verdad que muy contento. Y es verdad que se ha dado una bonita serie el Caribe aquí en la República Dominicana. ¿Craul? No, como dijo Mayer, recién apoyando a sus respectivos equipos, yo creo que a nosotros como jugadores siempre nos gusta ver los estallos llenos. O sea, que sea a favor o sea en contra. Yo creo que eso motiva a uno a la hora de salir al terreno. Y nada, que sigan apoyando a los equipos y que se termine, que se acabe de terminar la serie el Caribe como empezó. Le va bastante bien anda ahora. Dos guerreros de Cuba para el mundo, dominicanos digo yo, Raúl y Maya.